Hola amigos como estamos, les traemos un nuevo bug de experiencia en lo que va de Fortnite y bueno vamos a ganar mucha experiencia con este nuevo mapa rotísimo de experiencia y bueno vamos a comenzar ya saben con el código de creador en la tienda de Fortnite pueden poner DAPIERA TODO mayúscula en la tienda de Fortnite y bueno vamos a comenzar, miren pedazos de skin que han regresado de Street Fighter también y bueno vamos a darle aquí código de isla, vamos a darle rápido, vamos a poner aquí este código 32 58 28 62 42 37 le damos a aceptar o enter igual el código estaría en la descripción para que tú vayas a ponerlo y vamos a darle partida privada y vamos a darle jugar y miren cuánto tenemos 49 mil de experiencia que nos falta para poder subir al nivel 81 ayer estuvimos en directo y aquí ya está el mapa, el mapa ya se encuentra aquí y lo que vamos a hacer, miren vamos a la ruedita, iniciamos juego iniciamos juego, aquí siempre esperar unos 10 minutitos que carguen la experiencia como les digo, miren apenas aparecemos nos dan 184 como les digo siempre cuando aparezcan siempre siempre esperar unos 10 minutitos acá tenemos 48 mil de experiencia que nos falta para subir al nivel 81 esperen unos 10 minutitos y venimos, ya saben si te has olvidado el código creador en lo que es la tienda de Fortnite igual puedes apoyar a la parte del creador del mapa si deseas o el código del creador de nuestro canal, te apierto mayúscula y ya saben síganos por la plataforma de Twitch que ahí estamos realizando directos bueno amigos ya vamos a comenzar, a ver cuánto hemos bajado va, no dio 5 mil, la teníamos 48, no han dado 5 mil, ahora hemos bajado 43 miren, aquí está el código del creador, justo a la izquierda vamos a tener un punto interactuar por esta parte, miren ahí está el punto interactuamos con el botón y ahora sí miren nos va a llevar a otro campo miren y vamos a mirar, aquí aparecemos, aparecemos en esta parte y vamos a venir justo para esta izquierda, aquí vamos a construir 1, 2 y 3 y 4 literalmente y por aquí deberíamos tener un botón repito de nuevo, aparecemos justo en esta parte, así aparecemos venimos aquí para la izquierda, justo para todo aquí en la izquierda vamos a subir hasta la parte última y aquí vamos a interactuar con este botón y ahí nos va a generar experiencia, miren, ya vamos 2, 3, 4, 5, bueno 6 casi a 6 mil de experiencia, nada mal y justamente de nuevo en la misma ubicación vamos a tener otro botón de interactuar, miren acá tenemos los champiñones justo en este de aquí vamos a subirnos, el más chiquito y aquí tenemos, a ver miren justo, a ver al frente tenemos la parte que hemos construido en medio del champiñón, si vamos de frente para la izquierda por aquí, a ver creo que sería el otro de aquí, aquí, ahí está ese sería el botón a interactuar para poder ganar experiencia a ver un momento que le tomo captura de pantalla a lo que es este champiñón y ahora sí lo que vamos a hacer es interactuar y ahí vamos a ganar experiencia ahí seguimos ganando, vamos seguimos ganando experiencia esto va a depender de cuánto bugueo has hecho durante el día ahí 6 mil literalmente, ok, ahora vamos aquí comenzando vamos a tener otro botón a interactuar vamos a interactuar con este botón y ahí nos va a generar experiencia acuérdense que nosotros hemos comenzado con 48 mil y ya hemos pasado de nivel, miren 33 mil casi 37 mil de nivel, rotísimo rotísimo, literalmente en estos puntos nada más en estos tres puntos que hemos hecho hemos bajado literalmente, a ver menos los 68 a ver serían 12 más 48 son 60 mil de experiencia que hemos bajado solamente con 3 puntos y ahora seguimos seguimos con los bugs de experiencia aquí ahora, miren justo donde hemos interactuado anteriormente justo en este como rombo vamos a construir detrás uno y vamos a tener otro punto de interacción en esta parte, miren vamos a interactuar con este punto y aquí vamos a ganar experiencia ahí estamos bajando miren 14 mil, rotísimo amigo, seguimos bajando de experiencia ahora, al costado donde hemos interactuado vamos a tener que bailar en esta parte vamos a bailar, a ver y miren que nos va a llevar a otra dirección y automáticamente nos van a dar 2000 de experiencia ahora vamos a salir por esta parte y lo que vamos a hacer es a ver, engancharlos con esta parte ok, ya nos hemos enganchado y ahora, a ver por la derecha justo en esta ubicación que no nos caigamos vamos a tener otro punto de interactuar no hay que caerse y ahí, miren vamos a seguir ganando experiencia hay algunos puntos más rotos que otros y aquí, bueno 4000, ¿ah? literalmente 5000 de experiencia y, ah, bueno y nos sigue dando 6000 nos sigue generando experiencia, amigos 7000, 8000, literalmente, ¿ah? viene que nos falta 39.000 para subir a otro nivel y ahora venimos con el último punto de experiencia vámonos miren, justo aquí estamos con el código de creador vámonos a último al fondo aquí al fondo y acá tenemos como una bolita rodando bueno, flotando y vamos a construir justo en esta ubicación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y para la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y por justo en esta ubicación vamos a tener otro punto de interactuar interactuamos con el punto y ahí nos debe generar experiencia 3000 10.000 13.000 16.000 bueno, amigo bueno, bueno, bueno rotísimo el mapa rotísimo, rotísimo, rotísimo ¿cuánto hemos bajado? literalmente 60k de experiencia bueno, 61 61k de experiencia en esta parte más los 48 que tenemos comenzando hemos bajado 109 de experiencia bueno, 109k de experiencia 109.000 de experiencia y ya hemos subido a nivel 81 y ya casi vamos a subir a nivel 82 y ahora lo que tenemos que hacer ya saben irse al lobby y regresar bueno, iniciar de nuevo el mapa y esperar los 10 minutos siempre esperar los 10 minutos los mapas que yo traigo no son variables esto acelera la experiencia que te está dando Fortnite en el creativo y bueno, ya saben un like, si hay una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido sígueme por mi canal de Twitch y ahí estamos haciendo directo nos vemos